Y escuche esta buena noticia, los espacios públicos de la ciudad se embellecen con orquídeas que fueron donadas por la Sociedad Colombiana de Orquideología. El Parque Bolívar vuelve a florecer con 280 orquídeas sembradas en árboles. Las 520 orquídeas restantes serán distribuidas por toda la ciudad. Este es un mensaje de alianza, es un mensaje de lo importante que es Medellín frente a su biodiversidad, frente al cuidado del patrimonio ambiental. Es un regalo que nos dan para que Medellín, como lo viene haciendo, vuelva a florecer. Los diagnósticos y estudios determinarán cuáles son los lugares donde serán sembradas las orquídeas, al igual que sean sitios reconocidos y turísticos. Son plantas que para producirse se demoran unos 5 o 6 años, entonces llegamos en ese proceso desde ese tiempo y pues ya llegó el momento de empezar a hacer los proyectos que queremos desarrollar con eso. Estas orquídeas son nativas y han sido cuidadas en viveros para que se adapten en el espacio público. El IS o Colpensiones le devolvió sus cotizaciones porque no alcanzó a pensionarse, en la mayoría de los casos tiene derecho a un dinero adicional. 366 5555 366 5555